Resultaremos Mis desgracias Bueno, hace unos días estaba atrapado en un bucle de tiempo ¿O qué? ¿Ella siempre se aparece así? Es magia, hermano, continúa Ah, ok Pues repito el mismo día Persiguiendo a un villano en un bucle de tiempo ¡Aquí el Pitlo Man! Pero él siempre fue más veloz Y mis poderes yo perdí Volví a mi hogar y todo estaba mal Me despidieron y no me quieren ya Todos están enojados y ahora yo ¡No te detengas! Y me senté en mi sillón pensando qué hacer Sonó mi teléfono y así te escuché Llamada que te trajo calma Porque aquí comenzó la magia Es magia, nene Eso es lo que es Magia, nene Es un poco de magia Para entenderla, nene Mago no tienes que ser Escucha Si hay frustración y no hay solución Enrolla tus mangas y presto Si en tu sombrero hay tan solo problemas La magia siempre tendrá respuestas Porque es magia, nene Vamos a empezar Magia, nene Es un poco de magia Es magia, nene Diversión sin final Wow, eso fue Magia Jejeje